Saludos queridos Lords y Ladies. Soy su amigo Lord Pablo y hoy vengo a traerles el análisis más completo y detallado de la comandante Scylla. Los invito a ver este video porque vamos a repasar sus bonificaciones, habilidades y todo lo que necesitan saber para sacar el máximo provecho de esta comandante. Empecemos. Scylla es una comandante especializada en arqueros que en su calidad legendaria nos otorga un 30% de ataque de arqueros, aumenta el ataque de las fortificaciones en un 50% y nos aumenta la producción de grano en un 100%. Con el despertar, si nos fijamos en su habilidad oculta, podemos ver que también nos aumentará el ataque de los arqueros, el ataque de las fortificaciones y la velocidad de recolección de grano. Si queremos sacar el máximo potencial de Scylla, debemos despertarla a 3 estrellas, ya que de esta forma aumentaremos la especialización de su habilidad pasiva en un 1,6%. Como se trata de una comandante Free to Player, podemos convertir las piezas generales de Elite en piezas de Scylla para su despertar. Recuerden que también podemos convertir las medallas de Scylla en piezas generales de Elite a una tasa de conversión de 8 a 1. Entonces, si despertamos Scylla a 3 estrellas, obtendremos 66% de ataque de arqueros, que corresponde a un 48% de su habilidad pasiva, más un 18% de su habilidad oculta. Aumenta un 116% el ataque de las fortificaciones, correspondiente a un 80% de su habilidad pasiva, más un 36% de su habilidad oculta. Aumenta la producción de grano en un 160%, que corresponde a un 160% de su habilidad pasiva, y aumenta la velocidad de recolección de grano en un 20%, correspondiente a un 20% de su habilidad oculta. Esta última bonificación, solo estará disponible al desplegar al comandante. Además, si la despertamos a 4 estrellas, desbloquearemos su habilidad de despertar de alma de guerra, disparo continuo, la cual reduce el índice de consumo de mantenimiento en un 50%, y aumenta el ataque de los arqueros en un 25%. Esta habilidad se aplica al instante al tener en posesión. Scylla sin dudas es una comandante muy útil para usar en una alineación de full arqueros, por lo que la podríamos acompañar junto a Krabras, Melisandre, Theon y Eckberg, ya que de esta forma aumentaríamos demasiado las bonificaciones de los arqueros. Si nos fijamos en su habilidad estratégica en tiempo real, podemos ver que Scylla aumentará el ataque de los arqueros en un 240% en los combates de asedio de Invernalia y en el evento de guerra total, mientras que su habilidad activa, Arco de Sigilo, aumenta la defensa de los arqueros de las tropas comandadas un 1200% durante 5 segundos. Sus habilidades de combate de guardia también la convierten en una comandante muy útil en la expedición contra líderes rebeldes, así que te recomiendo que siempre incluyas a Scylla en tu alineación, ya que te será de mucha ayuda contra cualquier tipo de líder rebelde. Como se trata de una comandante de ataque a un solo objetivo, Scylla también te será muy útil para usar en el Arciano, en el evento Recuerdos de Arciano y en la arena de entrenamiento. Si entramos a la taberna, una vez que la tengamos despierta a dos estrellas, la amistad aumentará en una estrella las finanzas y el índice de combate, es decir que Scylla nos dará 3 puntos de finanzas y 5 puntos de índice de combate. Recuerden que a Scylla se le deben dar postres para duplicar los puntos de amistad. Si eres un jugador que ataca con arqueros, Scylla es una comandante que no puede faltar en tu alineación, ya que te bonificará demasiado el ataque de los arqueros y te será muy útil en el campo de batalla. Además, si estás buscando almacenar grano en tu ciudad, te recomiendo que la despiertes a 4 estrellas, ya que te reducirá el consumo de grano en un 50%, y si además activamos una reducción de mantenimiento del 50% dentro del septo de los 7, el mantenimiento por hora será de 0, así que podremos almacenar granos sin importar la cantidad de tropas que tengamos. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo.